de los inmigrantes indocumentados en California. Amigos, hay una buena noticia para los inmigrantes indocumentados en California. El gobernador Newsom anunció un fondo de 125 millones de dólares para ayudarlos en medio de la pandemia. Newsom indicó que cada trabajador indocumentado recibirá 500 dólares y cada familia un máximo de mil para un total de 75 millones de dólares en total. El resto del dinero será distribuido a entidades benéficas que sirven a la comunidad inmigrante. Las personas podrán solicitar el beneficio a partir del mes que viene. En los próximos días estaremos reportando más sobre esta iniciativa.